This the remix baby, Mike Towers, Royce Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel, oficial tiene esos trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Ya yo no duermo solo Oh, oh, oh Es un demonio hecho a mujer, tenía novia y me dejé sin pensarlo Llévenme un dispensario En su teatro fui un mujer, es imposible no escoger Intentarle, ella se pasa tentando Es que me enamoró, con su carita de inocente Ella me enamoró, es una diabla bien vestida Ella me enamoró, hace todo lo que pide Ella me enamoró, me enamoró Mike Towers, baby